La verdad que tiene pintaza, tiene pintaza, tiene pintaza este año donde se va a jugar aquí el World Padel Tour Marbella Master, tiene pintaza, mirad. Bueno Paquetes, estamos aquí con Verónica Virseda, quedamos en Marbella. Marbella te trae muy buenos recuerdos. Muchísimos. Muy buenos recuerdos. ¿Por qué? Porque fue la primera final que jugué de un máster y fue el año pasado en ese torneo. Mi única final de máster. De momento. De momento, ojalá. Un torneo muy muy bonito. Además, Verónica Virseda junto con Bárbara Alaseras fue la pareja revelación de la temporada pasada y casualidad Marbella es un torneo que trae muy buenos recuerdos por la final. Hoy, cuéntanos cómo ha sido el partido. Bueno, hoy íbamos 4-1 perdiendo en el tercero y mi compi Bea se ha lesionado. Venía ya tocada de ayer del entrenamiento y bueno, nos hemos tenido que retirar. Así que a ver si se recupera lo antes posible y volver a estar a la carga. Que no sea nada grave, que se recupere lo antes posible y podamos. Vero, nueva temporada, nueva compañera, nueva marca. Cuéntanos nuevas ilusiones. Cuéntanos. Pues la verdad es que estoy muy ilusionada. Así que es verdad que ha habido baches durante la temporada que hay que intentar solventar lo antes posible porque el circuito está muy competente y no te puedes anclar en el pasado. Pero bueno, estamos intentando ahí retomar confianza, ilusiones y de momento bien. ¿Qué cosas me podrías destacar de la temporada pasada y de lo que llevamos de la actual? Tú eres una persona que se queda con las cosas positivas siempre. Sí. Dime, ¿qué destacaríamos? Bueno, sí que es verdad que al final Bárbara y yo el año pasado hicimos grandes resultados. Empezamos a finales de 2021 por lo que la temporada de 2022 ya empezábamos bien, con buen feeling y destacó eso. O sea, la conexión que teníamos ella y yo dentro de la pista, tanto dentro como fuera porque quien nos conociera sabía que ya teníamos una amistad de antes. Y bueno, me quedo con eso. ¿Y de esta temporada? Esta temporada pues los objetivos cambian un poquito porque al final por cosas de la vida pues Bárbara se lesionó. Lesión es casualidad que en Reus, la temporada anterior, las primeras semis también, ¿verdad? Y este año pues lesión y cambio. Es lo que te decía, que había que renovar un poco, olvidarte un poco del pasado porque si te dan clase al final no te levantas. Y bueno, estamos intentando pues eso, renovar ilusiones y volver a la carga más fuerte que nunca. Bueno, y estar dentro de Padel Nuestro y cuéntame qué significa estar dentro de Padel Nuestro. Pues significa una gran motivación al final que una marca tan grande y tan importante en el mundo del Padel pues se fije en mí, pues lo llevo con orgullo. O sea, que estoy muy feliz de la confianza que me han depositado en mí y espero que sea por mucho tiempo. Venga, y dos preguntas. ¿Qué te parece el escenario de Marbella? Las tres últimas temporadas cada vez ha sido en un escenario diferente. ¿Qué te parece este nuevo? Pues me ha sorprendido muy acratamente, la verdad. O sea, me gusta mucho. Te diría que incluso más que el año pasado porque hay mucho más espacio. Yo creo que nos podemos mover mucho mejor. O sea, tenemos todas las pistas a pie del espectador. Están todas juntas y el stand es tan genial. Hay mucho, como ya te decía, hay mucho espacio entre un stand y otro. La restauración, todo. Yo creo que está muchísimo mejor que el año pasado. Muy bien. Pues nada, Vero. Muchísimas gracias por estar aquí con los paquetes. Y les mandamos un saludo a todos los paquetes. Dale a pensar. Nos toca llorar, ¿o qué? Es que me has traído mal hacia Felipe, tío. Me dice, no, aquí. O sea, siempre hace algo mal, tío. Escucha, es un puto desastre. Es que yo no tengo la culpa, tío. ¿Dónde vamos? Granada. No tenemos ni hotel, ¿no? Escucha, son, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? No, no, es que pone. ¿Qué hora es? Las doce. Doce de la noche, terminamos de cenar. Están comprobando dónde tienen el hotel. Lo tienen. Iba a decir, no, pero no. Hemos venido de Málaga aquí. Y ahora resulta que el hotel lo tenemos en Málaga. En Málaga. No, ¿qué es eso? Pone, hotel, pone del hotel del 29 de mayo y me lo apoya. ¿Hoy es 29? Hoy es 29. Me lo pone bien, hotel boutique Paloma Blanca, pero luego aquí hay otro que es pensión. Escucha, ¿cómo se llama el hotel? Pensión. Dice, dato del alojamiento, pensión, Bluebell by Pillow, una estrella. Hotel boutique Paloma Blanca. Sí, pero no entiendo por qué. Pone, hotel, 29 de mayo y está saliendo. Chicos, Manu, tema de palas, perfecto, seguidlo. Ahora, si alguien lo conoce y os dice, oye, que yo te llevo, no. Que te voy a enviar una dirección, no. Que te voy a coger un hotel, no. Para eso Manu es horroroso. Tiene que decirlo. Alguien tenía que decirlo. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video.